El 6 de septiembre del año pasado comenzamos con un proyecto de rugby en la cárcel de Río Cuarto, un proyecto que desde lo deportivo apunta precisamente a las personas, a las segundas oportunidades, al no permanecer caído, a aprovechar una nueva posibilidad que nos da la vida, cuando a veces no se nos presentó de ese modo, cuando no estaban privadas de la libertad o por diferentes circunstancias, las personas están ahí y han llegado por distintas razones. Entonces ese proyecto apunta a eso, fue creciendo con pasos realmente muy concretos, muy llanos y algunos grandes y hoy nos encontramos con un promedio de 40 y pico de personas que están participando del proyecto con más de 15 voluntarios trabajando así digamos realmente muy comprometidamente de distintos ámbitos de la sociedad, de distintos clubes. También tenemos tres días a la semana que lo que abarca el proyecto, el nombre del proyecto o del equipo es Águila del Imperio. Trabajamos los lunes, es un día para trabajar valores, trabajamos por la mañana y también rezamos el rosario al finalizar en el último momento, el martes es un día de entrenamiento de rugby puro y el viernes parte más de rugby físico digamos, con otro tipo de trabajo. Así que bueno, en ese camino estamos y mañana tendremos ya el primer encuentro con otro equipo de afuera que es con vikingos, que son los veteranos de Ducurem, con mucha expectativa porque hay que enfrentarse con otros que no son sus propios compañeros y con gente que ya sabe jugar al rugby, para ellos va a ser como el primer partido oficial, un amistoso obviamente, pero con todo lo que significa jugar al rugby tiene esa dinámica y enfrentarse a un rival distinto, siempre da ciertas muchísimas preguntas, muchísimos cuestionamientos los chicos están muy emocionados por este momento que van a vivir, tienen una ansiedad galopante todas estas semanas han sido ahí en la cárcel para ellos tremendo. Gracias a Dios y a muchísima gente pueden jugar con camisetas propias, con un nombre propio, con capitanes y demás. O sea, tenemos las H nuevas también que han terminado de colocarlas que serían como los arcos de rugby y eso es una alegría, porque más allá de las dimensiones que tenemos no son las de una cancha oficial, sino que es mucho más chico y vamos a jugar al estilo 7-915. Es una linda ocasión, digamos, para disfrutar de la vida, desde el deporte y los valores. ¿Y qué sentimientos demuestran las personas que están participando, teniendo en cuenta que encuentran una segunda oportunidad mediante el deporte, como vos lo decías anteriormente, pero con mucho compromiso, con una camiseta propia, con un entrenamiento riguroso? Bueno, la verdad que en ese sentido los que han permanecido firmes desde el principio, los que se han ido acoplando, una actitud hermosa, pero no solo ante proyectos, sino que significa como nosotros todo el tiempo insistimos, es una actitud ante la vida, porque naturalmente la apuesta es que la guinda y que la H sea un símbolo, digamos, para volar alto, para no volver a caer, para no permanecer caído. Esa es la historia, ¿no? Y estaremos en este proyecto tanto cuanto tengamos que estar ahí por la pena que cada uno tenga y el día de mañana seguir adelante y no volver nunca más al lugar este.